Haciéndolo muy corto, hace un año suspendimos las movilizaciones por responsabilidad, por la situación que vivía la pandemia, que no hace falta explicar. Un año más tarde, no solamente no se han arreglado estos problemas, sino que además vienen agravados por un decreto de transición de la PAC, que puede ser muy lesivo para los agricultores y para los ganaderos, en este caso de Sevilla y de Andalucía en general, y por una futura reforma que, tal como nos van contando, puede causar pérdidas del 50% a muchos agricultores y a muchos ganaderos. Si consideramos que los ingresos del primer pilar, las llamadas ayudas de la PAC, son una parte muy importante de la rentabilidad de estas explotaciones, la pérdida de esos 50% de los ingresos puede ser un golpe muy serio y muy duro para el sector. Y entonces aquí estamos intentando, una vez más, llamar la atención del Ministerio para que de alguna manera se corrijan muchos de los errores que se han cometido hasta el día de hoy y que tiene pinta de que se van a cometer en el futuro inmediato. Nosotros planteamos que no se puede tratar igual a los que son distintos, no es lo mismo la campiña productiva de Andalucía que los secanos, con todo mi respeto, de otras zonas de España. Y los derechos que tienen los agricultores no son producto de una rifa, son consecuencias de unos cálculos que se hicieron, que se llamaban pagos compensatorios porque compensaban a los agricultores por lo que suponía la liberalización del comercio. Y esas ayudas que se establecieron en su día tienen que tener relación con las que se establezcan hoy. Igualar a todo el mundo supone tratar igual a las que son diferentes y causar un enorme daño a muchas explotaciones productivas. Gracias.